Va por ti, Pau. Si en tu viaje me llevabas, por si acaso, me apeaba en la primera parada. ¿Quién escogió esas notas que en mi mente sonaban? Quemó alguien los papeles que sin miedo de ti hablaban. Y mi vida que no mejora, y el tiempo que nos separa. Y es entonces que me doy cuenta de que no ha cambiado nada. Y es que soy tan pequeño y tu mundo es tan grande, que por mucho que griten no vas a escucharme. Y es que soy tan pequeño y tu mundo es tan grande, que por mucho que griten no vas a escucharme. He llamado a tu puerta, pero estaba cerrado ahí, loco por hablarte. He entrepado a tu ventana y hace un día y otro día. Y tú sigues, ay, callada. Y es entonces que me doy cuenta que para ti no soy nada. Y es que soy tan pequeño y tu mundo es tan grande, que por mucho que griten no vas a escucharme. Y es que soy tan pequeño y tu mundo es tan grande, que por mucho que griten no vas a escucharme. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y si es nada, di que nada Y si es nada, tú dime que nada Y es que soy tan pequeño y tu mundo es tan grande Que por mucho que griten no vas a escucharme Y es que soy tan pequeño y tu mundo es tan grande Que por mucho que griten no vas a escucharme Un viaje ¡Gracias! ¡Gracias!